Todos me están preguntando cómo mantengo mi estufa como nueva. Aquí les digo mi secreto. No podía creer que la pasta dental le hacía esto a mi estufa hasta que lo hice. Esto le quita toda la grasa, el sucio y la cochambre a la estufa y a los quemadores muy rápido y sin gastar nada de dinero. Esto hará que tu estufa, la parrilla y los quemadores queden como nuevos. Es útil para cuando tu estufa se vaya poniendo negra, quemada y que tenga mucho pero mucho sucio cuando nadie quiere limpiar. Vamos con el truco. Primero retiramos las parrillas y le echamos pasta dental. La mezclamos con el sucio y la dejamos por unos 3 o 7 minutos mientras preparamos una mezcla. En un recipiente vamos a echar 2 cucharadas de pasta dental, puede ser cualquiera. Yo usaré esta porque tiene menta y quita más rápido el sucio que la blanca. Luego le exprimimos un limón porque el ácido cítrico ayuda a arrancar la grasa. Por eso es común encontrarlo en muchos detergentes o productos de limpieza. Dos tapitas de vinagre blanco. Luego dos tapitas de desinfectante para pisos que es excelente para quitar el sucio y dejar un sencillo y agradable olor a limpio. Y le vamos a agregar una taza de agua. Y por último para hacerlo más potente, el efecto arranca grasas de esta mezcla, le vamos a añadir 2 cucharadas de bicarbonato. Ahora lo movemos bien para que todos los ingredientes se mezclen y se activen sus efectos. Ahora quitamos los quemadores y los centramos en la mezcla por 3 minutos. Y verás como esto les va a aflojar todo el sucio, la grasa y el cochambre. Ahora con una esponja de las que usamos para lavar los platos, la untamos con la mezcla y la pasamos por toda la estufa. Por encima de todo echamos la pasta dental. Dime ahora desde donde ves mis videos para dejarte un saludo especial. El saludo de hoy va para Olivia Betancourt desde Ecuador y Norma López desde Cuba. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. Y mira como se le va despegando de una toda la grasa y el sucio. Ahora con un brillo verde o tu esponja de fregar, vamos limpiando los quemadores y las parrillas. Y ahora le pasamos un paño mojado a la estufa para ir retirando todo el sucio y la grasa. Compártelo para que les llegue a tus amigos y familiares que te aseguro que te van a agradecer este truco. Ahora limpiamos y enjuagamos los quemadores y las parrillas como de costumbre. Y listo. Mira como quedó mi estufa. Limpia y super brillosa. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase. Yo también quiero mi estufa limpia para saber que viste el video hasta el final. Prepara este truco, vuelve aquí y dime, Elisa me funcionó. Hasta aquí el video de hoy.